Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente para el canal Ginerio y os traigo una inversión brutal, una inversión en la cual vamos a ganar muchísimas monedas y os voy a decir, bueno, vais a ver en este vídeo que hay un jugador muy similar a este que actualmente está a unas 27.000 monedas, lo muestro todo en el vídeo para que veáis que vais a perder 0 monedas y vais a ganar posiblemente unas 7.000 monedas en cuestión de, bueno, una semana, dos semanas, puede ser, no se sabe esto fluctúa muy, muy random, pero bajar del precio que está actualmente este jugador, lo dudo yo lo compré a unas 11.000, 10.750, actualmente está a unas 12.000 monedas ¿Qué pasa? Este vídeo lo he decidido subir hoy más que nada porque como es recompensa de Squad Battle, pues hay muchos jugadores hoy en el mercado ¿Qué pasa? Bueno, aquí os traigo hasta un tradeo aquí que estuve haciendo pero bueno, estaba mirándolo, pero quedaron más que nada con los jugadores IF ¿Vale? Con el jugador IF, en concreto este, que va a subir que te cagas y el anterior jugador que vais a ver, no sé si lo subí al canal, no me acuerdo muy bien pero estaba en torno a unas 12.000 monedas y si no lo he subido me arrepiento porque actualmente me hubiera sacado unas 16.000 monedas de profit o cosas así, sinceramente una brutalidad pero bueno, al fin y al cabo, prefiero subir este lo pillamos a tiempo y chicos, los que seáis nuevos, siempre se agradece una buena suscripción, un buen like y para la gente ya veterana en el canal, pues siempre se agradece ahí el apoyo máximo y un buen comentario así que como estáis viendo aquí, vamos a comprobar los jugadores de la Santander es que encima son de la misma liga es que no sé qué tiene que pasar para que no invirtamos en este jugador como estáis viendo, Ángel es el jugador que está a unas 27.000 monedas y estaba a unas 12.000, lo podéis buscar en FUTBIN estaba a unas 12.000 la primera semana que salió ahora mismo como ya no está en sobre y demás, está más extinto habrá en el mercado, yo que sé, unos 100 y demás y acabará extinguiéndose y este jugador se llegará a poner en torno a unas 40.000, 30.000 exactas porque creo que ese es su rango y bueno, muchos de los jugadores que estoy mirando ahora mismo en FUTBIN están en torno a unas 15.000, 14.800 creo que es el que vale menos más o menos en el rango del jugador que estáis viendo en el vídeo de hoy no, no quiero que compréis a Ángel, ¿vale? no quiero que compréis a Ángel quiero que compréis al otro jugador que es el que va a subir muchísimo y está a unas 12.000 monedas, ¿vale? se llama Rubén García, si no me equivoco ahí está sí, está en este equipo de la semana por lo que hay muchísimos en sobre y llegará a extinguirse un poquito no sé en cuánto tiempo se llegará a extinguir pero ya os digo al ritmo que están metiendo esa vez están pidiendo bastante SIF algún SBC que yo que sé que te pida 84 de media y 2 SIF pues seguramente este jugador va a estar ahí dentro junto a, no sé, a lo mejor Carlos Soler que por cierto la carta de Carlos Soler de 82 está al mismo precio que o incluso más caro que el de 84 está al mismo precio es una locura es una locura el mercado está muy random para que no vamos a engañar y muchos jugadores como por ejemplo Sergio Herrera este IF no lo miré yo a tiempo y estaba también a descarte estaba a unas 10.000 y 11.000 monedas y actualmente está a unas 20.000 monedas esto en los forteros es una locura pero no sé qué pasa con los SIF españoles que siempre tienden a subir muchísimo vale estoy mirando por aquí Oscar Plano por ejemplo jugador de un punto menos de media para que veáis más o menos cómo fluctúa esto tiene 81 de media y cuesta 15.000 monedas este jugador está a 12.000 monedas actualmente actualizado y demás yo en el vídeo lo grabé hace dos días como estáis viendo donde está la temporada esa grabé muchos vídeos antes de bueno grabé muchos vídeos del tirón y demás y bueno esta inversión quise subirla ahora hoy más que nada porque como hay recompensa mejor subirle un día de recompensa que un día que no hay recompensa y seguramente el precio de las cartas se ponga a disparar así que esto lo hago más que nada para que vosotros podáis forraros más y no sé invertir mucho más en ello yo creo que tengo unas 350.000 monedas reservadas no sé qué haré con ellas seguramente me haga unas cuantas mejoras de 82 que por cierto compré a Pogba a unas 508.000 monedas exactamente 508.000 y lo acabo de vender a unas 595 a lo mejor me arrepiento pero es que no me rinde tanto como me puede rendir Kanté porque lo utilizaba en medio centro defensivo ya te digo corta muchísimos balones pero es donde esté un Kanté y además que Kanté estas 200.000 monedas pues me quedo con 300.000 que quiero que te diga así que nada chicos quiero que compréis este jugador aquí os estaré enseñando un filtro seguramente de la jugadora de estos pero ya habrán subido ya habrán subido si si lo más seguro que hayan subido porque esto lo grabé hace 4 días más o menos así que bueno pero como estáis viendo compré muchísimo pero se me pasó se me pasó sinceramente me compré un montonazo y nada chicos quiero que invirtáis con cabeza pero que sepáis que es que no hay ningún margen de pérdida ya me entendéis si no mirad me despido chicos espero hay un fuerte like un apoyo fuerte también y tenéis el grupo de Telegram en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video